Estuve en las dimensiones de los animales fallecidos. Como pasa con las personas, en los animales es diferente. Ellos tienen una sola dimensión para cada especie de animal. Sí, es decir, los gatos tienen una, los perros otra, los cerdos otra y así sucesivamente. Yo estuve en una dimensión, porque yo quise, fue voluntario. Estuve en la dimensión de los gatos y lo que vi fue muchos túneles subterráneos de arena y muchos gatitos. Fue una experiencia muy importante y gratificante en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!